Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Y yo, este que está aquí, soy Marcian. Bienvenidos a otro vídeo de entrevistas a organizaciones. En este caso vamos a entrevistar por segunda vez a Cire Imperium. El vídeo original os lo vamos a dejar por aquí arriba en el vídeo para que le echéis un vistazo. Así que bueno chicos, estamos todos reunidos. Yo creo que lo primero es presentarnos un poco, ¿no? Decir quiénes estamos aquí presentes, ¿no? Pues venga, podemos empezar por Chavito, Polakus y después Arianeo. Bueno, ¿qué tal? Soy Chavito, miembro de Cire Imperium. Y nada, estamos aquí para la entrevista. No, yo soy Polakus, soy miembro también. Miembro veterano, anciano, no sé el rol que me han puesto ahora. En Cire tenemos muchos roles. Pero miembro básicamente. Y hola. Nada chicos, soy Neo. Les estoy hablando desde Inglaterra. Polakus estaba desde España. Chavito desde Argentina. Y bueno, miembro fundador de la organización. Así que bueno, muchas gracias a El Hangar por tenerlos aquí hoy. Es un placer, siempre lo es. Muy bien, pues vamos a lanzar la primera pregunta. Y ya teníais una entrevista en el pasado. Ya hemos hablado otras veces. Nos conocemos, coincidimos en la Cilicencon y pasamos muy buenos ratos y nos echamos unas risas muy buenas. Gracias. La pregunta principal, bueno, con respecto a lo que es la entrevista a la organización es ¿Quiénes sois? O sea, algo así de rapidez, ¿no? Para poner a la gente ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Cuál es la carta de presentación de Cire Imperium? ¿Comienzo yo? A ver, dale. Bueno, Cire Imperium es una organización que se formó en el 2017. Y de hecho, justamente hoy, en el momento que estamos grabando este video, pues estamos cumpliendo aniversario también. Tercer aniversario de Lorenzo. Felicidades. Felicidades, chicos. No es fácil, ¿eh? No es fácil llevar tres añitos. No, no es fácil. Y justamente de eso estaba pensando. Y eso ha sido algo de coincidencia completamente. No estaba planificado. Simplemente que hoy estaba revisando la fecha y cayó. Y yo, wow, ok. Así que, bueno, creo que es una bonita manera de celebrarlo también aquí con Anubis, con Marshall. Así que, bueno. La organización se fundó, como dije, en el 2017. Es una organización que tiene distintos componentes con distintos enfoques en el juego. Como muchas organizaciones también. No es algo único en ese aspecto. Pero sí tenemos un enfoque ahorita, sobre todo por las mecánicas que existen en el juego, pues en el tema de logística y comercio. Pero tenemos grandes componentes también en cuanto al aspecto militar. Obviamente es una organización que no se quiere enfocar solamente en una sola cosa en específico. Pero en estos momentos actualmente ese es nuestro enfoque actual. Tenemos un lema, un lema que tratamos siempre de llevar a lo más alto posible, que es calidad antes de cantidad. Entonces somos una organización que, si nos revisan, si nos ven en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, una organización que no tiene grandes números. Y nuestro objetivo es justamente no llegar a tener grandes números de miembros. Queremos tener gente que tenga ilusión en el proyecto, que se enamore con el lore de la organización, que se enamore con el nivel de actividad, pues para mantenerlo siempre alto, a pesar de siempre mantener un núcleo cerrado, íntimo, de gente que se puede manejar con mayor facilidad y no desbocarnos con cientos y cientos y cientos de personas que no se conocen entre sí. La idea es justamente eso, mantener un ambiente donde la gente, pues, podamos de verdad desarrollar incluso amistades, a pesar de que quizás no nos conozcamos en persona. Yo, por ejemplo, a Polaco lo conozco en persona, a Chavito no lo conozco en persona, pero el nivel de amistad que también reina, yo creo que también en la organización, pues, me hace sentir esa cercanía también, por ejemplo, con Chavito o con cualquier otro miembro de la organización. Entonces ese es el enfoque. Creo que eso hace que el ambiente sea mejor, más llevadero, donde hayan menos problemas y donde pueda reinar un poco de actividad, donde se puedan organizar las cosas. Muy bien. Vale. Pues, contestada la pregunta. ¿Queréis añadir algo más, Chavito y Polacus? No, lo he dejado Meridiano. El tema de la amistad también hace un poco más, como decía Neo, no solo más llevadero, sino también hace que el nivel de tolerancia ante cualquier tipo de situación sea mayor. Entonces uno tiende a ser más paciente o tal vez más comprensivo con ciertas situaciones. Entonces, para nosotros es fundamental, si bien no queremos ser todos amigos, pero conocernos y saber de qué manera es cada uno de nosotros para entendernos entre nosotros. Claro, existe un nivel de complicidad entre vosotros. Claro, y yo creo que es fundamental para llevarse bien, para formar este tipo de organizaciones con este estilo. Bueno, entonces, ¿cuántos sois? Ahorita creo que estamos por los 40 miembros, creo. Usualmente ha fluctuado, incluso hemos llegado, y ha sido el tope, yo creo que hemos llegado como a 75 quizás. Pero entonces sois 40 activos, ¿no? Y en total 75. No, 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 ahorita, ahorita, miembros como tal deben estar ahorita los 40, los 40 como tal, ¿ok? El nivel de actividad, ahorita, vamos a hablar de eso y hay que ser bastante francos, pues con la situación del juego. Yo creo que, bueno, yo creo que esto incluso está afectando a la comunidad en general, no solamente hispanohablantes, sino en todos lados, pues el nivel de actividad es bastante bajo. Y vamos a ser francos al respecto. Y de hecho, uno de los objetivos, ¿no? También de hacer esta entrevista es justamente para ver si podemos atraer gente que quizás se sienta relacionado con la idea y tratar de atraer gente con ilusión otra vez, porque hay mucha gente que ha perdido la ilusión también en el juego un poco, con los problemas que hay, con la estabilidad que hay o que no hay, ese tipo de cosas. Entonces mantenemos siempre unos filtros bastante altos. De hecho, a la organización tú entras como aspirante y tienes que pasar un tiempo donde se te evalúa a ver si pegas, si congenias con la organización, con lo que nosotros denominamos la madera Sira Imperium. Y después de eso se te puede oficializar como miembro o simplemente se te deja ir. La idea es justamente mantener esos filtros altos. Y obviamente, como no nos interesa tener grandes números, no es nuestro objetivo, no nos llena, no nos da ningún tipo de orgullo tener 200 personas, 300 personas, 800 personas. Nuestro orgullo es en tener el nivel de actividad alto acorde a lo que tengamos. Entonces los porcentajes quieren ser altos. Vamos a hacer. En cuanto a las preguntas que realmente le puede importar a la gente que está viendo este vídeo, que es informarse de quiénes sois y si elegiros a ustedes o a otra organización, porque tenga dudas y tal. Así que un poquito más específico para que la gente que vea el vídeo sepa si cumple el perfil o no. ¿Qué buscáis en el usuario, o sea, en el nuevo integrante? ¿Qué esperáis que tenga esa persona para que sea apta, para poder formar parte de Stiles? Vamos a dejar que Polacu responda, porque él es justamente encargado de ese tema. Soy de Recursos Humanos, decide. Nada, es muy sencillo. Bueno, primero con la pregunta anterior puntualizar una cosa y es que la cantidad de miembros que somos actualmente viene definida al final porque nuestra política es que si el miembro no es activo directamente se le expulsa. O sea, que de los 40 que hay, tenemos un filtro que cada dos meses se hace una especie de estudio de actividad de cada miembro y si no es activo se le invita a irse. También con la posibilidad de volver a engancharse y reengancharse cuando quiera. No es que, ah, vete y no vuelvas. No, es, oye, si no estás jugando, pues cuando empieces a jugar otra vez si quieres, vuelves si quieres. Por eso somos 40, pero es que somos 40 de verdad, o sea, es lo que es. Sí, porque hay muchas que son cientos y no, y de verdad no son cientos. Y no hay ni Dios, eso es. Y la otra pregunta, ¿qué perfil vamos buscando? El perfil que vamos buscando es complicado porque en Estire es una organización que no es como otras en las cuales hay un cabezano que maneja los hilos y organiza todo, hace los eventos y tal. No, en Estire, todos los miembros, además no es que se exija, pero se potencia un poquito que hagan eso, están encargados del funcionamiento de la organización. Entonces, el hacer eventos, el organizar cosas, el hacer cursos, fomentar la actividad, es un trabajo de todos. Entonces, el perfil que vamos buscando de las personas que entren son personas que quieran trabajar en la organización y que tengan muchas ganas. O sea, no vamos buscando un perfil de una persona que quiera entrar el sábado a echarse una pachanga y que, si te he visto, no me acuerdo. No, buscamos un tío que entre, que le dé al tarro, que piense, hostia, pues podríamos hacer un desembarco en Yera para esto, me harían falta 15 tíos, una valki, un no sé qué, una escolta y nos vamos a llevar para allá, tal. O sea, ¿sabes? Personas, joder, con iniciativa, además. Estire tiene otra cosa que no tiene otras organizaciones y es que lo que es la jerarquía de Estire no es siempre la misma. Mira, Chavo ha sido CEO de Estire, yo he sido CEO. Bueno, Neo es CEO porque es el que la fundó y decidimos en su momento, porque nos decidimos los miembros, ¿eh? Decidió él que se quedara ahí siempre como CEO fundador y ya está. Es decir, si una persona entra en Estire con muchas ganas, con ambiciones y tal, y perfectamente puede llegar a ser el jefe de la organización, ¿no? Entonces, de hecho, en Estire yo creo que CEOs, muchísimos hemos pasado por ese, le echas un rol ahora que no quiere nadie, la verdad. Y marrón. Y no dejo de dejar para atrás, ¿eh? En el momento en un trabajo deja de ser divertido. El peso del liderazgo es pesado, es valga la redundancia. Sí, 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 es complicado. Entonces, buscamos eso, gente sobre todo con ilusión, con ganas y no queremos gente que venga aquí a, pues eso, una pachanguita, venga, entra aquí a ver qué me han preparado, ¿sabes? Pues no, si quieres, tío, te lo tienes que preparar tú también. Y nosotros disfrutar de lo que tú se te haya pasado por la cabeza. Y ya disfrutarás tú de lo que se nos pase a nosotros, ¿no? O sea, una cosa así, entre todos, hacer una cosa curiosa. Es complicado. Hay algo que vale aclarar y es que, por ejemplo, en el proceso de reclutamiento, no solo nosotros evaluamos al recluta en sí, sino que es mutuo, ¿no? Es bidireccional. El recluta también tiene que darse cuenta si realmente está en el lugar indicado y encuadra con lo que es la organización y con la gente que hay y si le gusta. Porque, a ver, yo puedo creer que esta persona que es un haz de combate o es un súper comerciante, quiero que esté con nosotros, pero no cuadra en lo que nosotros somos, hacemos. O es un lobo solitario que juega solo, no comparte. Entonces, ahí tendría también que esa persona evaluarse si realmente está en el lugar que quiere estar. Es mutua la evaluación. No es solamente lo que nosotros queremos exprimirle al jugador, sino que es lo que el jugador tiene para dar. a Sire y que es lo que nosotros también le podemos dar a Sire. Eso es importante porque realmente si una persona quiere entrar acá, tiene que saber que está en el lugar donde quiere estar. Entonces, de estas cosas, perdona, perdona, sí que sí. No, y ahí está la motivación que tiene, si se siente cómodo, ahí está la motivación que tiene en decir, mirá, a mí me interesa desarrollarme en esta área, me gusta el comercio, me gusta la minería, me gusta lo que sea. Y vale, desarrollalo y tenés 40 tipos atrás que te van a apoyar y que en los sueños húmedos que tengas, misiones, como decía Polacu, desembarco esto y lo otro, vas a tener 40 tíos que van a estar dispuestos a apoyarte y a estar con vos a desarrollarlo. Eso es Sire, esa es la esencia de Sire. Y también es mucho también la diferencia en otras organizaciones, ¿no? Que es algo que creo que Neon puede decir fue evolucionando, porque también estuve mirando el video anterior y donde se hablaba, tenemos distintas ramas donde son independientes, cada una se dedica a lo suyo y acá no, acá lo que queremos es que vos vengas y puedas hacer lo que quieras. Y todos pueden hacer de todo, ¿entendés? Entonces, no hay limitaciones, no hay limitaciones. Una persona que sabe que le gusta la minería puede tranquilamente ser un piloto de casas y no lo vamos a limitar bajo ningún concepto. Entonces, no estamos seccionados, es una organización para todos y eso. Sire, Sire ha evolucionado desde la última entrevista y creo que ha evolucionado para mejorar en muchas cosas. Quizás para otras no, pero eso es estar por verse, obviamente. Pero sí ha evolucionado en cosas bastante importantes justamente por lo que está diciendo Chavito. Pues ahorita, durante los últimos dos años, o sí, dos años desde que se hizo esa entrevista, las cosas han cambiado justamente para tratar de unificar, ¿no? Y no de dividir por ramas, por carreras ni ese tipo de cosas, sino para tratar de unificar a todo el mundo y que todo el mundo se sienta parte de un núcleo de personas. Entonces, la pregunta ahora, o sea, por lo que habéis dicho, que buscáis calidad antes que cantidad, buscáis gente con iniciativa, buscáis gente que no, en definitiva, sin querer ser malo, que no sea un laster, gente que aporte. Pregunta con mala leche, ¿sois elitistas? ¿Os estáis convirtiendo en un grupo de élite? Sí, yo puedo, sí, ¿por qué no? Sí, sí, tío, ¿por qué no? Vamos a ver. Y sois una, enlazado con eso, sois una, os consideráis una orja, ¿hardcore? Totalmente. ¿Hardcore? Define, hardcore. Pues eso, si exigís una mínima actividad y que la gente sea élite, como dice Anubis, pues dejarlo a tope y lo mejor, lo mejor. Hombre, es que eso cae por su propio peso al final, los que se quedan son lo mejor de lo mejor. No significa que sean el mejor piloto de cazas, no significa que sea el que mejor hace trading, no, significa que es una persona con la que entras a jugar, joder, y estás de puta madre con él, tío. Y puedes hacer un millón de cosas y no te aburres, es que es básico, es que es eso. Si eso es elitista y hardcore, sí. ¿Cómo tú mides el éxito de una organización? Eso es bastante importante, también saberlo. Yo pienso que la organización ha fallado en cosas y ha tenido éxito en muchas cosas, pero yo creo que el éxito principal se mide en que justamente sus miembros quieran permanecer en la organización y que se sientan cómodos. Entonces, para mí ya eso es lo más élite que existe. No se trata de que eres el mejor en el juego, ¿verdad? Porque eso es imposible de medir y sería extremadamente narciso y pretencioso, pero sí tienes éxito cuando la gente se enamora del proyecto y quieren estar, y quieren participar, y quieren permanecer. Para empezar, los tres miembros tenéis la camiseta oficial. Os voy a pedir que me enseñéis cada uno de los emblemas que tenéis porque estáis ahí a tope, ¿no? Tenéis un montón de cosas aquí y allá. A ver, Chavito, explícanos, ¿qué hay ahí? Este es el logo de Gendas. ¿Estáis patrocinados? Eso es. Justamente, y costó, costó su esfuerzo, pero sí empezamos a lograr incluso patrocinio que es como extraño, ¿no? Para una organización de Star Citizen, ¿para qué tener patrocinio? Pero sí, los miembros pueden, Game Glass, que saben que es una aplicación para controlar el Star Citizen y está súper simpática, a mí me mola mucho, y bueno, mucha gente la consigue bastante útil. Tenemos una relación con los desarrolladores de la aplicación y tenemos pues un descuento que se le puede ofrecer a los miembros que entren nuevos, también con la gente de MoveGraph, que hacen gráficos para streamings, ese tipo de cosas. Hay gente que le gusta hacer sus historias y les gusta streamear en la organización y eso, pues, también tienen un porcentaje de descuento por eso. Y el Daymar Rally, no sé si lo llamaría un patrocinio como tal, pero sí tenemos una relación de amor con los organizadores del Daymar Rally. Hemos participado en el Daymar Rally, quizás la única hispanohablante o quizás ha participado otra, creo que en la última edición, creo que participaron una o dos más, pero ahorita no me acuerdo los nombres. Organizaciones hispanohablantes. Entonces, participamos, somos muy activos en ese evento, nos gusta mucho y tenemos esa relación y aparecemos en los pósters del Daymar Rally. Es simpático, pues. Es una cosa extra. Y bueno, el Fénix, que es el logo de la organización, pues. Y bueno, pues ya que estamos, ¿un Fénix por qué? Por ninguna razón, la verdad. Es lo que tocaba. Porque se compraron una Constellation Fénix. Fue la primera nave. Ah, vale, vale. No, no, me lo he inventado. A ver si... No, oye, quizás... Cuando yo vine, ya estaba. A mí no me pregunten. Eso, en verdad, esta imagen, sí nos las crearon justamente para nosotros, pero esto cambió. La anterior era una imagen que estaba en Google y una organización francesa también se la copió. Y tuvimos una disputa, pero eso fue hace años atrás. Y como que decidimos justamente con la gente de MoveGraph y entonces nos hicieron los emblemas y las cosas nuevas y tal. Y bueno. Pero no tiene ningún motivo en específico. Está muy chulo. A pesar de que sí tenemos un lore. Tenemos un lore específico en la organización que va relacionado incluso con el lore de Star Citizen. Está simpático. Quizás por ahí pudiera haber alguna relación con el Fénix, pero no fue como hasta la verdad. Vale, vale. Yo tengo una pregunta que puede interesar a la gente que vea el vídeo y es que ¿qué esperáis de esta entrevista? Y lo que quiero decir es ¿cuál es el máximo tope que queréis reclutar? ¿O qué otras cosas aparte del daros a conocer y el poder reclutar a gente potencialmente buena de las características que pedís? Aparte de eso, ¿qué esperáis y en qué números queréis quedar? ¿Xavito? No, hay un número. No tenemos un número tope. Era como decía Polakus. En la medida que vamos avanzando se va decantando solo. A mí me encantaría que seamos 100 personas como nosotros tres. Amigos y que nos conozcamos las caras y que podamos hablar de cualquier otra cosa que no sea Star Citizen. Dicen de hamburguesas, de comida, como estábamos hablando recién con Neo, comida argentina, lo que sea. Da igual. Me encantaría que seamos 100. Es que claro. Y el miembro. Que sean, perdón. Es poco probable y es poco factible, ¿no? Pero bueno, yo no pondría un límite hoy. Pero es que 100 que sean activos y buenos y que estén ahí al 100%, 100 es un número brutal si son todos activos como ustedes. Vos preguntaste. Yo respondí. Claro, claro. De ahí a que sea posible es otra cosa. El tiempo lo dirá. Hay algo que yo digo, iba a decir, está en alfa, ¿no? Esto. Pero bueno, no. En realidad la organización no está en alfa. La organización está en golf. Porque las relaciones las tenemos que mantener igual. No podemos mandarnos ninguna. Tenemos que mantener un cierto respeto por otras organizaciones. El juego está en alfa. Para nosotros como organización. Tengo que admitir, me ha encantado, ¿eh? El juego está en alfa. Nosotros estamos en golf. ¡Ojo! ¡Fan! ¡Fan! ¡Esto es bueno! Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Muy bien. Hoy está bien. Uno puede querer probar. Nosotros somos una corporación leal a la web. Podemos querer probar ir a la cárcel. Queremos probar hacer piratería. Queremos hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay muchos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta como organización, ¿no? Porque no podemos joderle la existencia a otras personas. Y que es la reputación de Sir Imperium. Y de hecho quería haceros la siguiente pregunta precisamente por ahí. Ya lo has dicho, ¿no? Has hecho un pequeño giro de... Efectivamente, vosotros sois de los buenos, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Sí. Sí, sí. Espera, espera, que Polacus está ahí girando la cabeza. Vamos a ver. Es que ahí siempre está la cuestión. El kit de la cuestión. Es decir, como Lore es una empresa. Sí. Para que nos hagamos una idea. Entonces, cuando las necesidades de la empresa... Hombre, siempre vamos a ir por lo legal. Eso está claro, ¿vale? Pero, por ejemplo, cosas que sí que hemos hecho que rozan la legalidad es cerrar el espacio aéreo de una zona para asegurarnos el stock de un producto en una luna, por ejemplo. Eso sí, avisamos, cogemos el chat, escribimos. Señores y señores, actualmente el espacio aéreo de la zona del laboratorio... No, el laboratorio de drogas, no, perdón. Uy, 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 vaya lapsus. Uso, ups, de lo que sé, de cualquier estación de estas que venda en la ranite o lo que sea, está cerrado y se avisa en él tal. Aún así, tenemos una escolta que se queda por ahí dando vueltas. Cuando viene un contacto, se le avisa, se le intenta avisar por BOI, mediante una llamada y tal. Cuidado que te metes en el espaciario restringido, tal, Pascual. Y si aún así decide violar el espacio aéreo, pues, tal. Eso es bueno, eso es de malos. Sí, porque eso está ahí el límite. Nosotros no abordamos naves Para robarle la mercancía Ni vamos a atacar a nadie A hacer el mal porque sí Pero los intereses de nuestra empresa No es que estén por encima de la ley Pero están ahí Por encima de la competencia Claro, claro Bien, yo Quiero agregar algo Sobre todo a la pregunta anterior ¿Qué buscamos con la entrevista? Es tratar de llegarle al que los esté viendo ustedes Y al que le esté El que esté disfrutando De la información Pues captar aquellos que tengan Esa ilusión Nosotros de hecho no estábamos reclutando Por mucho tiempo, estaban las puertas cerradas Varias personas intentaron entrar Tuvimos que negarles, ¿por qué? Porque estábamos pasando por una reestructuración Queríamos cambiar cosas No solamente imagen, sino la estructura de la organización En muchos aspectos Pues para mejorarlo Se están planificando Árboles de profesiones Cursitos interesantes para la gente Sobre todo aquel novato que llega Que no sabe Pues tiene un camino ¿Verdad? Para poder aprender No es que tú vas a llegar a Sir Imperium Y estamos esperando que tú seas un experto en el juego No, de hecho Con que simplemente tengas tu aurora Seas mayor de edad Y tengas tu paquete de juego Nos basta Pero que sí tengas esa ilusión ¿Ok? De por lo menos aprendernos Porque se ha hecho una estructura de cursos De academias y cosas Que no tienen que ser muy elaboradas Pero que están hechas para justamente Que la persona pues aprenda ¿No? Y entonces queremos buscar Ese es el objetivo de esta entrevista Tratar de captar gente Que tenga esa ilusión Ese bichito por dentro ¿Me entiendes? Para entrar en una organización Que es hardcore Donde también se hace mucho roleplay Nos gusta hacerlo Y pues tratar de incorporarlos a la familia Bueno y enlazado con esto Entonces ¿Qué tal os fue con la entrevista anterior? ¿Qué conseguisteis? Nos fue muy bien Nos fue bastante bien de hecho Respondo yo porque Yo estaba en la entrevista Nos fue muy bien Y fue un gran crecimiento Obviamente por la plataforma Que ustedes ofrecen Que es innegable Y es por eso que también Uno acude pues Para volverlo a hacer ¿No? Porque funcionó Así que yo Siempre les voy a estar muy agradecidos A ustedes Porque eso no Es un acude increíble Aprovecho Aprovecho Te voy a cortar cinco segundos Para hacer un impas Siempre O sea las puertas a las entrevistas Siempre están abiertas Cualquier organización Que tenga tiempo O gana Estar igual Que se ponga en contacto con nosotros Y la máxima dificultad Es ponernos de acuerdo En temas de horarios Pero que Si estáis interesados Avisadnos Ya te dejo Neo Y funciona Y funciona Porque obviamente Ustedes hacen preguntas Que son relevantes Que a la gente le interesa Y captas al público Que esté interesado en tu proyecto Así que muchas gracias He visto que Perdón He visto que ¿Queréis como máximo 100 personas? ¿No? ¿Estáis ahí? Bueno No, no Mentira No me voy a pedir los tiros Queréis mucha gente de calidad Bien En Inglaterra España Argentina ¿Tenéis límites? ¿Hay problemas de horarios? ¿Os da igual Venga de donde vengan? ¿Sein todos bienvenidos? ¿Algo que decir al respecto? No, hombre El único problema Que se nos ha planteado Con ese tema Hemos tenido gente Por ejemplo De Australia ¿Cuál era el problema? Que chaval Cuando se ponía a jugar Pues no estaba Jimmy Peter No, luego Con Latinoamérica Encantados Porque nosotros Lo llamamos La guardia de la noche Porque son Cuando aquí en España Nos empezamos a ir a acostar Empiezan a aparecer ellos Y ya está Cogen el relevo Y siguen Y casi cuando ellos se van Entramos los demás Y así Eso no hay ningún problema Y al lado Lo he pensado Sí, sí Estratégicamente Es genial No había caído en eso Bueno, yo tampoco había caído El tema del idioma ¿Tiene que ser castellar O español Obligatoriamente? Sí Da igual Sí, hispanohablante 100% Vale Pero Chavito no aplica esa ley Porque Chavito siempre está también Con la gente De horario europeo Eh, claro Bueno Pero porque El pobrecito Hace el esfuerzo Pero Sí Sí, yo Hoy Tendría que estar trabajando Y Y me pedí Mediodía en el trabajo Así que Ojo, eh Gracias Gracias Fernando Por dejarme hoy Estar en esta entrevista Mi jefe Mi jefe Sí, sí Suelo Mi problema más grande Es salir de trabajo Corriendo Y llegar en 15 minutos A mi casa Y que me estén esperando 20 personas 30 personas Para realizar una misión Porque me necesitan Para tal cosa Y qué sé yo Entonces Sí Cuesta un poquito Pero la realidad Es que yo creo Que ellos La llevan peor Porque Este Donde nosotros Donde yo recién estoy entrando en calor Ellos ya se están muriendo de sueño Y bueno Me termino quedando con algunos pocos Pero bueno Yo cuando Para meterme en una organización Digamos Donde la mayoría Son gente Con otro uso horario Lo primero que pensé Fue eso Armar un grupo de gente Con mi uso horario Y poder abarcar La mayor cantidad De tiempo Posible Digamos En donde A ver De venir de otros juegos Como De juegos de 24-7 De flotas Y de batallas Espaciales Y todas esas cosas Poder Estar 24-7 Es una ventaja muy grande Entonces Era Mi sueño húmedo Era Pertenecer a una organización Donde Se pueda estar 24-7 Entonces de a poquito Estamos tratando De De este lado Del Del charco Armar un equipo También Fuerte Y que no sean Solamente los españoles La mayoría Digamos Muy bien Muy bien Pregunta que puede interesar A la gente Que está viendo Pedís Actividad Que Sean gente Que útil Que aporte algo Pero Digamos que La gente Puede ser muy buena Jugando Puede tener iniciativa Puede proponer Cosas muy interesantes Y puede tener Muchas ganas de jugar Pero Tener Trabajo Familia Y En fin Vida Y no dedicar Las horas Que él quisiera Entonces Esa gente Que está un poquito Fastidiada Porque la vida Porque la vida se lo impide ¿Tiene cavidad? Me refiero Aunque jueguen Menos de X horas Las que esperáis Por miembro ¿Tendría cavidad Ese tipo de usuarios En la En la Org? ¿Me dejas? ¿Neo? Sí Por favor A ver Nos estamos Nos estamos equivocando Aquí trabajo Tenemos todos Y no estamos Y familia Y de todo No estamos 8000 horas jugando Para nada Y cuando yo me refiero a actividad Tampoco me refiero a actividad Además Esto lo he dicho Muchísimas veces En reuniones que tenemos En la organización No me refiero a actividad Tampoco jugando Todo el día allí Porque No se puede Pero lo que sí Se pide es actividad Dentro de la organización Joder Pues entrar en el disco Y decir Hola buenos días chavales Y que tal Oye por mira Me he encontrado esto Y una pregunta Vamos a hacer esto Y vamos a hacer lo otro O sea actividad No es solo jugar Actividad es formar parte De lo que es El crecimiento De la organización ¿No? Y el desarrollo De la organización Eso es actividad No es Venga estoy aquí Siete horas Con el Piu Piu Es que el juego No da para eso Y lo sabéis Es que era importante Creo que era importante Aclararlo para la gente Que esté viendo Esto también Eso es Sí, sí Pues eso Actividad no es actividad En el juego Es actividad con la organización Y ya está Yo creo que yo soy El mejor ejemplo Yo soy fundador Pero tú crees que yo En verdad juego Yo juego muy poco Yo juego muy poco De verdad Y son contadas las veces Que yo puedo participar En un evento in game Con mis amigos Sin embargo Estoy 24-7 Pues con el tema De la organización Con el tema Del marketing Con las redes sociales Estoy siempre tratando De hacer anuncios De participar en las juntas ¿Me entiendes? Es desarrollar la organización El grupo Bueno Aprovechando que has dicho Lo de las redes sociales Hago un pequeño inciso Para decir a la gente Que está viendo el video Que aquí abajo En la descripción del video Vamos a dejar los enlaces De todas las redes sociales Discord El enlace de la Org Dentro de la página de RSI Y toda la información Que necesitéis ¿Vale? Claro Porque eso forma parte También de todo esto Si alguien Bien Un jugador Os ha elegido Y ha dicho Bien Yo quiero pertenecer a Stire ¿Cómo se pone en contacto Con vosotros? Exactamente Bueno La mejor manera Es obviamente Con el enlace de RSI Que tiene en la descripción También tenemos una página web Que es sirimperium.org Tiene los enlaces Lo principal Que la persona debe hacer En verdad Es entrar al Discord ¿Ok? En el Discord Tú te presentas Con una página frontal Donde hay unas normas ¿Ok? Unos requisitos básicos Lo primero Lo primero Es que tienes que ser mayor de edad No aceptamos menores de edad Por muchísimos temas Lo segundo Pues obviamente Tener tu paquete básico Y ya Pues más nada Pero sobre todo También Ser una persona Respetuosa Eso es integral Yo creo que en cualquier organización En cualquier lado Es algo estándar Básico Y una vez que tú Estás de acuerdo con eso Pues le das a un iconito En el canal Y entras a lo que es Al Discord De Sirimperium como tal Y ahí te pones de acuerdo Te pones en contacto Con nosotros El proceso es que Haces una entrevista Que no es una entrevista Como esto Es simplemente una conversación Pues para conocerte Para escucharte Para ver cuál es tu experiencia En el juego Cuál no es tu experiencia En el juego Y más nada Entonces pasas a ser Aspirante Y durante ese periodo De aspirante Que es un periodo de prueba Pues como dije al principio De la entrevista Pues pasas A ser evaluado Y si tienes la madera De Sirimperium Pues se te oficializa Como miembro Ese periodo puede durar Un mes Dos meses Incluso en algunos casos Tres meses Si la persona No puede jugar mucho Pues Pero esa es la mejor manera De contactarnos Otra pregunta Que creo que es interesante Para la gente Sobre todo La gente nueva Acabas de decir Hace un momento Que con que tengan El paquete básico Ya es suficiente Entonces Para la gente Que esté empezando Que tenga solamente Una Aurora Y quiera entrar Con ustedes O esté interesado Yo creo que una pregunta Interesante Es si esta persona Que solamente Tiene una Aurora Y está empezando a jugar Que si va a tener La oportunidad De poder probar En naves grandes Por ejemplo Imaginemos que A esa persona Le gusta Minar Coger Minas Aumenas Del suelo Pero solamente Tiene el trajecito Que es lo que le da El dinero Y poco más Y la organización Digamos que Dispone de una Orion ¿Esta persona Podría acceder A esa Orion Para probar Que es lo Que significa Las naves grandes Y otro tipo de naves Aparte de De su pequeña Aurora Un ejemplo Si hombre ¿Me dejas? Claro Esta me toca Mira Eso es una cosa Que siempre Siempre nos ha pasado Porque entran los chavales Nuevos Es que tengo una Aurora Una triste Aurora Y me matan Y no sé qué Solución que le hemos dado En Stire En Stire tenemos Actualmente una Pero en el futuro Habrá más Tenemos cuentas Que son de la organización ¿Vale? Entonces esas cuentas Los miembros Tienen acceso a esa cuenta Y esa cuenta Está nutrida Con naves Que se han comprado In-game Con dinero Que ha aportado Que han aportado Los miembros Entonces por ejemplo Actualmente tenemos Una cuenta Que se llama Sair Imperium Que todos los miembros Tienen acceso a ella Y hay una Caterpillar Una Prospector Y una Sabre O dos Prospectores Y una Sabre Entonces si un señor Tiene una Aurora Joder Pero es que No te preocupes Tío Primero que se te va a prestar Siempre las naves Que tú quieras Porque en Stire No lo vais a preguntar Ahora seguro Pero O sea El nivel de enfermedades Es superior Ya te lo digo O sea Naves Se han regalado naves O sea Es una cosa Exagerada Sí Se han regalado Sí Se han regalado Os tengo que hacer una pregunta En cuanto a A lo que os podéis llegar a fiar De una persona A la que le dejáis La cuenta Porque no olvidemos Que una persona Que tiene una cuenta No le impide a nadie Que entre en la página De RSI Entre con la cuenta Y se autorregale a sí mismo No No Porque lo que Lo que se ha hecho Con esa cuenta Se ha blindado La cuenta la compré yo En este caso Entonces yo lo que hice Fue vender la nave Y comprar con Storycredits De tal manera Que ya no se puede Ah Vale Vale Bien 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 pensado Vale Bien Pues ya sabéis Piratillas Si vais con esa intención No podéis No Que piratilla Marshall Que ya que estaba Ayer Tío Donde lo voy a La gana Piensa mal Y hace Y se llevaba Una piscis No además Lo que estaba pensando Digo Vamos a ver Le vais a dar una cuenta A un tío Que a lo mejor Lleva tres días En la guild No Pero tiene que ser Un miembro No un aspirante Los aspirantes No tienen acceso Entonces se supone Que ya en un par de meses Joder Conocés un poco a la persona Oye Y si vas a venir aquí Vas a entrar Y te vas a llevar Una cuenta De 30 pavos Pues oye Pues ya está Pues Quédate Sí Sí No te creas Que tenemos Una Polaris Emitida Y Una Javelin ¿Quieres probar Nuestra Cidris? Eso Nos dio también Mucho Mucho juego A la hora De decir Venga La cuenta Cidre Necesita Comprar una Caterpila Entonces Todos los Haces del comercio Y de la minería Comparten De sus De sus fondos Para esa cuenta En un fondo común Para Para comprar Una nave Para la organización Y realmente Es para la organización Porque se Se utiliza para eso Para los Los jugadores que no tienen O lo que sea O tal vez Es muy difícil Arrancar de cero Con una Aurora Como decían Y Y hacer comercio Por ejemplo Pero si empezás Con una Caterpillar Es muchísimo más fácil Y así mismo Podés Este Colaborar vos Con esa misma Caterpillar Usando tu tiempo Para Para la propia organización Entonces Es Es algo muy bueno Lo interesante Es que También tenemos Una tesorería Implementada Una tesorería Bastante desarrollada Incluso Donde abres Tu propia cuenta De banco Que es una fumada Y Y esa tesorería Pues Maneja también Lo que son Las arcas De la organización Y este dinero También se usa Pues para ayudar A la gente A comprarle equipo básico Cosas que necesiten Básicas O en este caso Puedes comprar Naves Para las cuentas Principales De la organización Entonces Me parece una iniciativa Bastante buena La verdad Sobre todo porque Además en el estado Del juego Que hay ahora mismo Cualquier accidente Te arruina En un momento Ayer mismo Le estaba comentando A Marshall Digo Mira He llenado He llenado La La Carrack A tope Me he gastado Todo el dinero Y entrando En el hangar Se cierran Las puertas Antes de tiempo Me pilla La Caterpillar Los motores Y explota todo Y yo aquí así Así que pues Ahí entraría El banco Y te diría Toma un préstamo Y te dejarían Ahí Lo que fuera Pero bien Para poder arrancar De nuevo 50% Y están de acá Tirándote la oreja Yo no sé si tocar Con las preguntas Un poco Pasar al tema De comunidad Sí No sé cómo lo veis Adelante Por ejemplo ¿Tenéis enemistad Con alguna O tenéis alguna Organización hispana Siempre hablando hispana Para que sea más Conocida Para todos los que Nos puedan ver Ahora mismo ¿Tenéis alguna enemistad Con alguna? ¿Habéis tenido rivalidades? Rivalidades Sí Rivalidades Sí Rivalidades Sí hemos tenido Pero rivalidades No sanas Hablo de las rivalidades De como te vean Voy por ti No, no Eso no Pero sí que ha habido rivalidad Hostia Sí, sí Muy fuerte Sí Esa boca No enemistad No es que tú odias gente Ni nada Ese tipo de cosas No Hemos tenido Hemos intentado Si vamos a hablar Con propiedad Hemos intentado Sobre todo Desde que Se empezó a crear La organización Pues Tratar de tener Este tipo de ¿Cómo es que le llaman? No afiliaciones Asociaciones Con otras organizaciones Y ese tipo de cosas Y nos hemos dado cuenta Que eso ahorita En verdad Ahorita 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 No funciona No funciona Para nada Entonces Se inventaban rollos De reglas Y tonterías De estas Y la verdad Es que Nos dimos cuenta Que a la final No Si nos gusta Participar en eventos Con otras organizaciones Nos la llevamos muy bien Con Atlantis Con Hipernova Hemos hecho muchas cosas Y ese tipo de cosas Si nos gusta Cuando es algo Que tiene que ver Con el juego De jugar Y pasarla bien Bien Ya todo el tema Político Y todo eso Pasamos ya de largo Hemos tenido Muchas ofertas De historias Y cosas Y yo con mucho respeto Les digo Que pasamos de largo Y ya Porque A la final Es esto Todo termina En enemistades Con celos Con tonterías Y salseo Y historias Y no nos gusta eso Evitamos Pasamos ya de eso Y creo que no es el tiempo Tampoco Eso ya es más algo Para dentro del juego Creo yo No tanto Por fuera Por fuera No puedes tener enemistades Todo lo que hablemos Ahora mismo Es pronto Claro La gente va y viene Es muy pronto Como para tomar una decisión Si No No sabemos Cómo va Cómo se va a decantar Todo Entonces Una alianza Con otra organización Si me decís Que el juego Te permite vos Que se yo No sé Tomar un lugar Y decís Bueno Acá lo aguantamos Y necesitamos gente Que nos apoye Y tomamos una alianza Con una organización Militar Que nos proteja O lo que sea Te digo que sí Pero hoy No tiene sentido O sea Prefiero Guardar el respeto Con todas Las organizaciones Y Porque Es todo por fuera Digamos ahora Ahora es Relaciones Por fuera del juego Dentro del juego No tiene sentido Sí Sí Totalmente Muy bien Bueno De las preguntas clásicas Marshall ¿Qué nos queda? Porque bueno Queréis Cuando hacemos una pregunta Ellos no se dan cuenta Y responden a varias Sí Sí A varias sin querer Si nos damos cuenta O si se dan cuenta Efectivamente Se dan cuenta La pregunta de la flota Es la típica Que nadie quiere responder Entonces Yo te la respondo Sí Os la he hecho ya ¿Qué flota tenéis? No tiene ningún problema En eso No sé por qué Otras Otras Tenemos todo Impresionante Y el que empieza de verdad Va a ir con su Y con su aurora En plan Dios mío Tenemos de todo La verdad No nos falta ninguna Creo Creo que nos faltan NPCs o jugadores Sí NPC sobre todo Un millón de NPCs Sí Porque con 40 miembros La mitad de las naves No podéis moverlas Las grandes No Y tenemos Porque Kraken Kraken tenemos Pues no sé si ahora Tendremos 5 o así Javelin tenemos 2 Pero 5 Kraken Pero va a llegar Sí, sí Javelin tenemos 2 Idris tenemos 3 o 4 también De naves gochas Te estoy hablando Ya, Ana Es que ya para mí Una Hércules es como Polaris Eso es como No sé Como en la época Del 600 Los 600 por la calle ¿Qué tiene? Una Polaris Pobre Polaris un montón también No sé Había una foto por ahí De la flota Pero no La he intentado conseguir Para hoy Pero no No sé dónde coño Hay como 5 oriones Creo Una cosa así Sí, bueno Si nos vamos a logística Flipas Pioneer tenemos 2 También 2 si no son No, 3 3 porque Marquitos Tiene otra Las cool No sé cómo Vamos a hacer Para llenarlas Pero Las cool igual Que eso es otra cosa Que hablábamos con Neo El otro día Verdad Neo Que luego Va a llegar el juego La gold Y en teoría Lo que va a ser el juego Es como conseguir pasta Para comprar naves Y cuando ya tienes todas Vas a decir ¿Y para qué coño juego? Sí Pero bueno Yo le decía a Polaco Yo estoy que Bueno Le digo así allí Que simplemente Me agarre todas mis naves No que me hagan refund Ni nada de eso Que me quiten las naves Del juego De mi cuenta Para poder disfrutar el juego después No A ver si flota Si tenemos Cuenta secundaria Y todo el mundo Empezando con su aurora Para disfrutar de la experiencia Es una buena idea Esa la verdad que sí Porque La verdad es que eso Es importante Tío Es que el reto De joder De no tengo una mierda Y necesito evolucionar Para ir consiguiendo cosas A la gente Que nos hemos gastado así Un dinerito ya Pues Ese incentivo No lo tienes Es algo que Lo pierdes A mí me dan casi envidia O sea Hombre Una aurora no Porque una aurora no Haces una mierda Pero cuando van con su cutlass Fueras de joder Es que tengo la cutlass Digo joder ¿Dónde quedó la cutlass? Vas a ir con tu cutlass Te va a parecer uno Con una vanguard Te va a reventar Y vas a salir con una Tani Claro Eso es lo que se hace actualmente Vas a ir con tu una vecita Te revientan Vale Espera que ahora vengo Y ya está Como veo Pero veo que estamos llegando Ya a la parte final Por más que nada Por el tiempo Que hemos dicho Para que el vídeo No se haga muy largo Y tal Yo tengo otra Pregunta De comunidad Lo que pasa es que Es un poco comprometida Si os la hago La pregunta Pues ya decidiremos Si corto esta parte o no Vale Así que no hay problema De la comunidad De las organizaciones hispanas Está claro que la que recomendáis Pues es Cire Que sois vosotros ¿Pero os atreveríais a decir Cual no recomendáis A la gente nueva? Hijo de puta Qué malo Desde que tengo Star Citizen Que estoy con Siren Perion Y no pasé por otra organización Y realmente no me imagino Fuera de Cire Así que No puedo decir tampoco Cómo son las otras organizaciones No podría Claro no Hay que mantener las formas Tampoco Es que Depende de lo que vayas buscando Marcial Tío es que depende Es que Si vas buscando un tipo de A lo mejor puede que encajes En una organización Donde Que el resto de la humanidad Piensa que eso es El ojo del mal ¿No? No lo sé A lo mejor hay gente Que es que ahí encaja De puta madre Bueno Y dándole la vuelta a esta pregunta Ni la habíamos pensado Pero Una que sí recomendaríais Es como muy comprometido también Porque estáis publicitándose A vosotros Pero Hay muchos Yo creo Yo sí lo quiero decir Yo Mira Yo he formado parte De otra Que se llamaba INDR Con infamia Cojonudos Hipernova Es una organización Que se mueve muy Mucho como nosotros Cojonudos Atlantis Cojonudos Sí AZS Tiene su Es un rol Muy diferente Al nuestro Pero dentro Si te gusta combate Puro y duro Pues ahí los tienes O sea Y yo no Es que siempre lo he dicho La unidad de la comunidad hispana Se tiene que dar Tardo o temprano Es que cuando les empiecen a pisar el cuello De otros sitios Porque ahora la rivalidad Viene entre vecinos Pero en el futuro La rivalidad Vendrá Vendrá De otro lado Además AZS Hasta donde yo sé Tiene de los Top pilotos españoles Hasta donde yo sé A lo mejor me equivoco Pero tiene gente Muy buena Son muy buenos Sí, sí Bueno, quien dice españoles Dice de habla hispana No quiero decir español Eso es impepinable Exactamente Sí Yo he tenido la oportunidad De echarme algún combate De pachanguilla Con alguno de ellos Y olvídate Te refieres De sufrir una masacre Bueno, vamos Vale, bien Pues para seguir un poco avanzando ¿Qué ofrece ¿Qué ofrece esta Ya para ir cerrando un poquito Sí, dándole forma a esto ¿Qué ofrece Vuestra organización Que no ofrezca otra? ¿Qué os hace únicos? ¿Quién? Bueno, comienzo yo La verdad Es lo que quizás Venía Sonará un poco repetitivo Pero es Número uno Número uno Calidad Antes de cantidad Eso es lo más importante Si te gusta Estar en un ambiente Donde vas a poder Llegar a conocer A tus colegas A tus amigos Donde tienes Cabida para progresar Donde puedes aprender Y el ambiente Es bastante simpático Bastante ligero Donde la gente Puede llegar a tener Amistades incluso Pues yo creo que Sir Imperium Es un lugar Perfectamente adecuado Trabajamos Número dos Trabajamos Para los miembros Trabajamos Para los aspirantes Trabajamos Para todos Y todos Trabajan para todos Que también es Bastante importante No hay un mandamás Número tres No hay un mandamás No hay Yo soy CEO fundador Yo soy uno de los que Fundó la organización Junto con otro ¿Ok? Y yo no No soy el que manda En la organización A mí me mandan Más bien Y Y queremos que justamente Los miembros Tengan aspiraciones De progresar Donde tengan aspiraciones Para aprender Donde quieran participar Y fomentar Las actividades De la organización Entonces yo creo que Eso es bastante Único en ese sentido Porque Conozco A ciencia cierta Que en la mayoría De las organizaciones Pero tú tienes uno Que manda más O dos que mandan más O un grupito pequeño Bastante elitesco Que es el que mande más Y aquí es completamente distinto Es bastante Vamos a ponerlo Pseudodemocrático En ese aspecto Sí, es que es democrático De hecho hay elecciones O sea que Y se hace un evento De relevo de CEOs Cuando salen unos CEOs Y entran otros Pues hacemos una Una Como un desfile aéreo Y tal Y bueno, bueno Sin contarle de Dios Ahí No Eso lo hacemos así No querría terminar la entrevista Sin preguntaros ¿Qué opináis? O mejor dicho ¿Qué opináis? No ¿Qué le diríais A la gente Que está súper negacionista Con el juego Con el desarrollo Y que piensa que todo esto Es un fraude Un timo Un humo Quitando Sin ser fanboy Y sin ser un hater extremo ¿Qué le diríais? Que lo entendemos No, hombre Yo lo que miraría Son En este mundo Al final Todo se mueve por lo mismo Por dinero Y es ver La bestialidad De recaudación Que está teniendo Esta gente anualmente O sea Una empresa Que está recaudando Una cantidad De pasta semejante Y que no deja De recibirlo No puede caer Tío O sea Tienen que sacar Su proyecto Al final Por cojones Es que no les va a quedar otro De hecho Tengo entendido Que el coronavirus Se tiene que poner Mascarilla Para no contagiarse De CIG Sí, sí Es que los números No sé si los vais siguiendo Supongo que sí Claro que vosotros Estéis ahí Pero lo de este año Está siendo una puta barbaridad Yo no sé En noviembre Si hacen un Otro evento De estos De De aniversario Joder Pero va a ser una puta locura O sea Si es que El mes pasado Consiguieron lo mismo Que en el aniversario O sea Cuando llegue el aniversario Yo no sé Tío O sea Va a ser una locura Yo siempre pienso Sí, sí Siempre que llega uno De estos aniversarios Yo creo que van a ganar Un poquito menos Pero es mentira Siempre ganan más Y es como lo posible Es que lo saben hacer bien Porque Yo la Talon No la quiero Si yo no la quiero No me hace falta Y la has pillado Pues he estado A muy poquito Pero Pero a súper poquito De coger y soltar 70 pavos Que me hacía falta Para el upgrade Y pillármela Porque simplemente Lo hacen bien Saben hacerlo Y ya está Yo le tengo un consejo A la gente Y Y creo que es una Creo que la plataforma Del hangar Es perfecta Para justamente Este mensaje Que El problema Con 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 el tema De Star Citizen Si va Si no va Si es humo Si es un timo Si es un scam Si es lo que sea Yo creo que es un problema De manejar expectativas Y hay gente Que tiene expectativas Muy altas Muy grandes Por un proyecto Que está No comenzando Porque no está comenzado Es mentira Pero que Pudiera estar quizás A mitad De su desarrollo Inicial Vamos a dejar claro Que aunque esté a mitad No significa Que queden otros 8 años Porque es que si no Si Es importante Bueno Es que no lo sabemos A la final La lógica Y la razón Nos diría Que obviamente Es como tú dices Pero yo creo que Lo principal Y el mejor consejo Que se le puede dar A la gente Es manejar las expectativas Pensar que esto es un juego Que No es un juego Que está completo Número uno Que está roto Número dos Que vas a experimentar Problemas Crashes Errores Hasta decir basta Cada vez que simplemente Un parche nuevo Y sobre todo El periodo inicial Siempre es súper inestable Es histórico Siempre ha pasado Y probablemente Pasará por mucho tiempo Y es eso Y Lo más importante también Es que Hay mucha gente Que juega en solitario La pasa muy mal Yo creo que es bastante importante Que este juego Se disfrute En equipo Con Con un grupo De amigos Lo disfrutas muchísimo más Porque tú solo Quizás No eres capaz De montarte Un evento Con amigos imaginarios Entonces Es mejor Tener amigos Tener un grupo De gente Que quizás Te pueda guiar Te pueda ayudar A informar A informarte mejor Y aprender muchas cosas Y luego se hace Muchísimo más disfrutable Y menos frustrante Y menos frustrante Sí, porque además Es un juego que Para los que acaban De empezar No es tan intuitivo Como uno esperaría Así que Cada vez Y cada vez más complicado Parece que no Pero si están cambiando Cosas constantemente Y añadiendo cosas Y cada vez Se hace más complicado La verdad Para los nuevos Y para los viejos También Bien Pues Yo creo que más o menos Vamos a ir cerrando Se ha quedado más o menos Unos 50 minutos De vídeo ¿Queréis Queréis decir algo Algo que no podáis Guardaros Algo que tenga Que tenga que saber La comunidad Sobre vosotros Sobre vuestra opinión Sobre algo Sea lo que sea Es vuestro momento Vuestro minuto de oro No, la verdad Creo que hemos sido Bastante transparentes Con ese tema El objetivo De esta entrevista Como dije antes Y sonará un poco repetitivo Pero es Tratar de captar gente Que tenga esa ilusión Ese bichito De que quieran Pertenecer a un lugar Donde reina Los eventos hardcore Donde hay roleo Donde hay un lore implementado Donde Donde la gente Tiene ganas Para hacer cosas Para desarrollar un proyecto Para participar Y ser parte de él No solamente No, yo estoy en una organización Y ellos hacen todo Y participo como puedo Y ya, ¿no? Sino que tengan esa gana Esas ganas Que estamos buscando Pues Ya hemos abierto El reclutamiento Y este es el momento Perfecto Pues para hacer Una entrevista como esta Es justamente Nuestro tercer aniversario Hoy Y nada Y darles las gracias A ustedes Por justamente Ofrecernos el espacio Y chao A vosotros también Que muchas veces Nos sentimos halagados Con las acciones ¿No? Como por ejemplo De pedirse el día de trabajo Ahí Sí, sí Lo del chavito Ha sido Que no ha comido todavía No, ha dejado ir Pentear el trabajo El pobre O sea, muchas gracias Tío O sea, es No, no Yo dije De quedar a esta hora Porque me venía mejor Pues para no Un viernes noche No, no perderlo y tal Pero claro Sin pensar que había gente En Argentina No hay nada que reclamar No hay nada que reclamar Es este Esto lo hacemos Tanto como por amor A la organización Como Por amor al juego Y bueno Comentar las relaciones Como ahora con ustedes Y con el resto De los que van a ver Este video Bueno, me parece Muy importante Entonces No podía no estar Entonces Si me dijeron que esté Estoy Fíjate 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 No, no ¿Hora que usamos algo? ¿Hora que usamos algo así Para cerrar o...? No Daros las gracias a vosotros Y animar a la gente A que entren Aquí A que entren Y a que tengan paciencia Un poco con el proyecto Tío Que Que está como está Todos lo sabemos Sí, sí, sí Bueno, señores Pues Vamos a ir cerrando ¿No? Así que Si os queréis ir despidiendo Diciendo un besito Cosas así Bonitas Around the verse Around the verse Oh, qué clásicos Oye ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado con Con la tipa esta? ¿Con Sandy? Yo creo que se la ha comido Chris Se echan No es por nada Pero sí Es algo bastante criticable Se echan Mucho, mucho de menos La aparición de De la gente Que fundó Cloud Imperium Games ¿Me entiendes? Que era Chris Robert Sandy Y el tal Orwin No sé qué cosa Este Pero de Chris Robert No se ve nada De Sandy no se ve nada Ni pilas No lo que han sacado Tú dices Bueno Es que están en el yate Y si lo ponen Pues queda mal Yo creo que están Más o lo mismo De quemados Que nosotros A mí me gustaría pensar Que por el tema Del corona Y ese tipo de cosas Pues Algo habrá pasado Quizás Hay una excusa Ahí importante Pero yo creo que es importante Que esta gente Tenga que dar la cara Y saber que están vivos Y que están con ilusión Sí, sí Bueno Pues nada chicos Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta entrevista La hemos disfrutado No lo hemos comentado antes Pero Harineo Es un Streamer Y os lo dejamos En la descripción Debajo Y es muy top Así que podéis verlo Siempre que queráis Yo lo hago Siempre que puedo Y ya está Pues Ya está ¿No? ¿Mársel? Ya está Sin más El ciudadano ¿Mársel? Y el ciudadano ¿No veis? Hasta luego Hasta luego Chao 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 Antes de presentarme así como tal Yo no sé si se pronuncia Sire Imperium O Sire Imperium Pues si no lo sabes tú Que no me hagáis editar mucho el vídeo Que después tengo que buscar el minuto Ah, uno la c*** dijo no sé qué, voy a buscar el segundo Probablemente sea yo el c*** Yo creo que la primera pregunta y la más importante en toda la entrevista Es Polakus, tú perteneces a la casa Stark ¿No? Por lo que veo Son los únicos que son medianamente normales Tío